¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo y lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 4 de marzo, al domingo 10 de marzo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios del video anterior. Siempre les tengo presentes, por lo menos cuando estoy haciendo los videos. Y bueno, espero que hayan tenido una semana agradable. Yo por mi parte, no tanto. Ahora fue una cuestión laboral. Bueno, una falta de profesionalismo y de respeto en una subasta de arte que participé. El martillero fue extraordinariamente malo. Bueno, no puedo hacer público el nombre porque sí me podrían demandar por difamación o lo que fuera. Pero sí, es un muy mal martillero el que lleva la subasta. Y yo no entiendo el ego de muchos colegas. De hecho, no entiendo ninguno de mis colegas porque todos tienen un ego que les sobrelleva. Otros son sumamente ignorantes y tontos. Y bueno, pues no sé. En fin, ya no participaré en un futuro con estas personas. Por otra parte, pues ya por fin terminé mi cuadro que comencé a hacer este año. Todavía no lo voy a publicar en redes sociales porque no lo quiero quemar. Este, esto tiene un sentido de mercadotecnia. Y bueno, aquí en México tenemos la gran ventaja que podemos pagar nuestros impuestos en especie, se llama. Este pago. Esto es pagas con obra. Y bueno, ya realicé ese trámite también. Ya para estar tranquilo fiscalmente. Finalmente, todavía falta una declaración anual que, bueno, eso ya lo hace mi contador fiscalista. Y en cuanto a los que están fuera de México, no sé si están enterados, pero... Pues este año es año de votaciones. Votaciones presidenciales sobre todo en muchísimos estados. También de gobernaturas de estados, en otros de municipios también. Y bueno, ¿por qué mencionó esto? Porque como había dicho, este año 2024 es un año de muchos cambios. De cambios de estructuras desde la base. Este, y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Día a día, nada más hay que tener las noticias. Y en cuanto al tema del narcisismo y el ego y el egocentrismo, pues también está muy, muy presente. Yo lo único que puedo aconsejar es... Crea tú tu mundo bello. No hagas caso de todo el ruido externo. Y no tienes por qué no triunfar o brillar o... Sí, lograr tus metas, este, a pesar de todo este ruido externo. ¿Vale? Mantener la paz, la fe, la confianza en el proceso de la vida. Todo tiene una razón de ser. Y bueno... Hasta ahí mis comentarios de el presente, digamos. Y bueno, esa es la otra que siempre. Este, vivir el presente. Es saltar el pasado. Y no preocuparnos por el futuro, ¿no? Este, no preocuparnos por el futuro. Yo lo entiendo así. De que bueno, me gusta estar siempre informado. Ver las noticias en diferentes noticieros. De diferentes idiomas. De diferentes países. Para tener una visión más global. Y porque me interesa. Porque soy parte de una comunidad. De la humanidad, ¿no? Entonces, bueno. Y todas estas cosas influyen. Influye la política, las finanzas. La ecología, etc. ¿No? Pues parte de la vida misma. Este... Y... Veo que mucha gente ya deja de ver noticias. Y lo puede entender. Es un mecanismo de defensa, ¿no? De... Ya no quiero estar nutriendo de... Y es muy válido. De toda esta energía negativa. De todo este bombardeo. Yo lo hago porque me gusta estar informado. Y... Porque sí, políticamente soy. Pues ahora sí que como artista plástico. Estoy muy opinionado. Este... Y bueno. Estoy muy en contra de la injusticia. Y de... Pues muchas cosas que están pasando. Este... Bueno. Pero pues tú mantén... Tu mente en paz. Disfruta de tu vida. Y lo que también puedo... Dar un consejo adicional. Cuando... Como con este suceso de la... Subasta mal hecha. Aquí en esto... Estaba yendo a gritar esa... A mi periquita. Pero bueno. Es que está siendo un calor extraordinario. Ya donde estoy viviendo. Y apenas comienza. La temporada de lluvias es normalmente en junio. Entonces todavía le cuelga. Y es un calor continuo. Muy, muy desagradable. Pero bueno. Y yo creo que... Pues por eso está alterada. Y quiere que la saque. Me bañe con ella y demás. Ah... Perdón por la interrupción. Bueno. A lo que iba. Es como cuando de la semana pasada que... Bueno. No pasada. De hecho fue esta semana. Fue esto de la subasta. Y que todo tan poco profesional. Y con falta de respeto. Y un desdén. Una mal hechura. Etcétera. Este... La verdad sí me... Sí me enojé. Este... Por la falta de profesionalismo. Y de respeto hacia el artista. O los artistas y sus obras. ¿No? Pero bueno. Yo noto que para mí. Cuando... Hay muchas cosas. No solo estas. Sino muchas que se me juntaron en ese día. Que es así como que... Y seguro los has vivido esos días. Donde dices... Pido esquina. Se dice aquí en México. Quiero paz. ¿No? Necesito ya... Que... Que todo se armonice. Ya no... Ya son demasiadas cosas. ¿No? Que se me juntaron. Y ya no quiero ver a nadie. Ningún ser humano. No, por favor. Ya todos me hartaron. Entonces yo lo que hago es... Este... Tengo la suerte de tener un pequeño jardín. Entonces me voy a mi jardín. Y... Pues ahorita que está haciendo tanto calor. Pues aprovecho... Este... Según la hora. Pero... Trato de... Que sea en la tarde noche. Eh... De regar el jardín. Y caminar descalzo en el pasto. Y ese contacto con la naturaleza. Me vuelve a reconectar conmigo mismo. Y vuelvo a reencontrar esa paz interna. Y esa... Tranquilidad. Entonces bueno... Este... Soltar toda... Esa... Basura. Y... Y ya. ¿No? Al fin y al cabo. Este... No pasó a mayores. No. No hubo. No hubo muertos. No. No. No hubo enfermos. Entonces bueno. Hay cosas que son mucho más graves. ¿No? Y todo lo pone en perspectiva. Muy bien. Entonces este... Pues comencemos con la lectura. De esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Lo siguiente. Compassion. Compasión. Bueno. Esto... Creo que está muy claro. Necesitamos ser compasivos. Tanto con nosotros mismos. Como hacían el resto de la humanidad. Y... Pues entender de que... Ahora sí voy a ser muy crudo. Pero hay muchos seres humanos que realmente son tontos. Punto. Este... No hay de otra. No hay de otra. ¿No? Por más que se les diga, se les explique, se les haga. Quieren seguir siendo tontos. Entonces bueno. Ser compasivos. ¿No? Es parte de la humanidad. Y dice... I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Veo la perspectiva de otras personas con perdón y amabilidad. Y... Ahora en cuanto... Nada más lo está poniendo en relación con lo que pasa en la subasta. Ahí por ejemplo no aplica la compasión. Porque es simplemente... Este... Ineptitud. ¿No? Y ahí pues puedes tratar de... Disculpar o justificar por qué salieron mal las cosas. Y muchas tienen una justificación muy clara. Pero... Por mi parte no es justificable porque yo había ofrecido apoyar a estas personas. Hacer las cosas bien y no quisieron. ¿No? Su ego fue mayor. Es mi exposición. Es mi evento. Y yo puedo solo. Y pues... Este... Hay un dicho en inglés que dice... They should more than they could eat. O sea... Masticaron más de lo que pudieron comer. Entonces bueno. Es lo que pasó. Pero en general si ves... El mundo. Todo lo que está pasando. Debemos de ser compasivos. ¿No? Todo tiene... Yo he aprendido que cuando hay una explicación. Cuando entiendes de dónde proviene esa persona. O cuál es su historia personal. Puedes entender más fácilmente. Por qué es como es. Y actúa como actúa. Y eso es ser compasivo. Es ser empático. Un poquito más allá de la empatía. ¿No? De poder entender. Para mí esa es la compasión. Tener como una visión global de toda la obra de teatro. ¿No? Muy bien. Entonces bueno. Prosigamos. Para el día lunes y martes la carta dice... Naturaleza. Pues miren. Justo que hablaba de la naturaleza. Y dice... Arcángel Ariel. Regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides. Aunque seas luz. ¿No? Entonces bueno. Este es recrearte en la naturaleza. Digo. Tengo también la fortuna de tener mascotas. Y me recrea mucho estar con mis mascotas. Esta también siempre hago hincapié. Se refiere a nuestra propia naturaleza. A nuestra esencia. ¿No? Es volver a enfocarte en ti. En tu naturaleza. Como comencé diciendo en el video. A pesar de todo el ruido externo. Vuelve tú a tu esencia. ¿No? Este suceso de... Que estaba mal hecho. Y la subasta. Etcétera. Nada tiene que ver conmigo. Gracias a Dios. No había medios de comunicación. Televisivos o prensa. O algo así. Donde bueno. Fuiste partícipe de un caos absoluto. ¿No? Que bueno. Y si tu reputación. Pues se puede ir al caño en tres segundos. Y te puede perjudicar profesionalmente. Este. Entonces bueno. No pasa mayores. ¿No? Y vuelvo a ser yo. Vuelvo a crear. Vuelvo a... A pesar de todas las cosas que están fuera de ese ruido. ¿No? Que sé yo. Que si tuve un pleito con mi madre. O quienes tienen pareja con su pareja. O lo que fuera. Y... Ah... No sé. Te quedaste sin trabajo. O cualquier problemática. O ruido externo que pueda haber. Siempre es importante el reencontrarse a uno mismo. Decir. Ok. Pues ya. Por algo es este cambio. ¿No? Ah... Creo que uno de los mayores regalos. Y he hecho mucho hincapié también en esto. En otras ocasiones. Es el poder de la adaptación. El saber adaptarnos a una situación. Y bueno. Prosigamos. Para el día miércoles y jueves. La carta dice. Fe. Bueno. Otra de las cosas. Perdón. De las que había hablado. Arcángel Miguel. Perdón. Está súper seco el ambiente. Arcángel Miguel. Mi fe en Dios. Los ángeles. La vida. Y en mí mismo. Es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío. Fluyo. Y brillo en paz. Amén. Ok. Esto es como un lazo energético inquebrantable. Como dicen. Mi propia existencia es la que me da el derecho hacia la vida. ¿Y qué implica ese derecho? Implica el ser feliz. El ser amado. El triunfar. El cumplir mis sueños. Yo como visualizo la vida. Es realmente como un recreo. Que Dios nos diga. Vayan a salir a jugar niños. Y pues de nosotros depende esa felicidad. Que también lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y esa fe es ese vínculo hacia la divinidad. O sea, no nos va a abandonar la divinidad. Sí, yo como lo entiendo. Tenemos una responsabilidad también en cuanto a la vida. Esta protección no significa que quieras suicidarse. De que van a llegar todos los angelitos y van a salvar esa alma. Del suicidio, no. Pues es tu libre albedrío. Y es la consecuencia de tus actos. ¿No? Pero sí la fe de que soy amado de parte del universo. Y de que las cosas llegan a mí. Y se dan de acuerdo al proceso de la vida y al plan divino. Y que merezco cosas positivas. ¿Ok? Muy bien. Pero sigamos. Para el viernes, sábado y domingo. La carta dice liberación. ¿Ok? Y dice arcángel Azrael. Ayúdame a liberarme de dudas, miedos. Oye, tengo que quitarme los lentes, Dios Santo. Ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación. De nadie agregaría. Yo soy libre. ¿Ok? Esta liberación para mí es de suma importancia cuando estamos en un proceso creativo. Y chistosamente mucha gente, los artistas, o sea, sean músicos, o escritores, o pintores, o lo que fueran. Los ven, ah, es que es creativo, es un artista. Todos los seres humanos somos creativos, punto. Todos. La cuestión es permitírtelo. Todos tenemos esa capacidad, digamos. Hay gente que no le gusta la creatividad. Que prefiere que le digan qué y cómo hacerlo. No tener que crear ni pensar. Y está bien. También es completamente válido. Pero, ah, yo aprendí que a través de esta liberación, de estarte autojuzgando, ah, qué sé yo. Como en el ejemplo del libro, ¿no? Que he hecho el comentario de que nunca me ha gustado realmente la lectura. Y cuando me encomiendan escribir el libro, pues, ya me encomendé a la corte celestial. Y al fin y al cabo, fluyó. Y me conecté. Y prácticamente me fueron dictando el libro, ¿no? Entonces, este, es quitarte esa traba. Que proviene del ego. Donde nos estamos juzgando, este, anticipadamente. Y esta liberación, pues, hijos, se puede extender en muchísimos aspectos, ¿no? Liberarte de, como dice aquí, de miedos, de iras, etc. Entonces, permite que... Hay un dicho cuando dicen, ay, se me cayó un peso de encima, ¿no? Justamente es esto. Les comparto. Yo, por ejemplo, me pongo muy nervioso cuando estoy ante una autoridad, y más aquí en México. Y no porque haya cometido un delito o algún acto criminal. Pero es algo que está muy dentro de mi ser, ¿no? No sé si en una vida pasada fui perseguido, o hubo ahí algo, pero es algo que es muy arraigado. Y por más que me hago el coco wash, no puedo, ¿no? Cuando termine el trámite con, qué sé yo, como ahorita este trámite fiscal, del pago en especie, etc. Y ya cuando pasó, así como, uff, ¿no? Siento esa liberación. Entonces, es similar este proceso en lo que fuera, ¿ok? Nada más para que puedas resentir. Suena mal esto de volver a sentir, digamos, a lo que me refiero. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, resurgimiento. Bueno, esto del resurgimiento es justamente la palabra que estaba buscando para este año. Este año es de resurgir, ¿no? De renacer, de reinventarte. Porque todo se está cimbrando por el mismo propósito. Para reconstruirte, reconstruir tu vida, rehacer tu vida. Y de grandes cambios, tantos internos como externos. Muy bien. Entonces, por eso, tener la fe, ¿no? De que todo está bien. De hecho, pues todo está dispuesto para que mejore, ¿no? De liberarnos del pensamiento negativo también, ¿no? De, ay, es que, ¿cómo crees que va a mejorar? Si ve, va, 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 ¿no? O siempre ha sido así, nunca va a cambiar. Eso es liberarnos del pensamiento negativo. Y agarramos esa fuerza desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra propia divinidad, desde nuestro propio ser, siendo nosotros al 100% esencia. Y teniendo fe en el proceso de la vida. Y hacia los demás, que todavía están dentro de todo este ruido, tener compasión hacia ellos. Ahí está. Bueno, les deseo una muy bella semana. Recuerda, trata de ser tu mejor versión. Trata de ser de este mundo un poco mejor. Trata de ser amable. Hay tanta agresividad en el ambiente. Por lo menos aquí en México. Pero tanto. Nada más sales de la casa y... Por todos lados hay una agresividad extraordinaria. Y... Sí, bueno, es algo que también me llama muchísimo la atención. Hago el último comentario todavía. He notado que mucha gente, cuando sabe que ha hecho mal, reacciona de una manera muy agresiva, te agrede y te voltea el espejito y te dice que tú tuviste la culpa. Entonces, ese es un comportamiento narcisista muy típico. Entonces, bueno, nada más hago el comentario porque sí lo he notado últimamente más remarcadamente, digamos, este comportamiento. ¿Vale? Bueno, les mando un fuerte abrazo de luz, mucho amor y recuerda disfrutar de la vida. Este... Y no te tomes las cosas tan en serio. Todo tiene razón de ser. Y... Disfruta el presente. No. No sabemos qué va a pasar mañana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!